Rosa de invierno Que por ti yo soy rocío Si por ti río, si por ti río Mira así, le estoy creciendo Rosa de invierno, rosa de invierno Y mi amor, no doy tus labios Y si te extraño, y si te extraño De rodillo voy al hielo Si yo te pierdo, si yo te pierdo De rodillo voy al hielo Si yo te pierdo, si yo te pierdo Mira así, le estoy creciendo Rosa de invierno, rosa de invierno Rosa de invierno, rosa de invierno Gracias.